El Área Municipal de Tráfico actúa en estos días en la mejora de la principal vía de acceso a la localidad con el parcheado de la calzada a la altura del polígono de Lourdes, así como con la señalización de la rotonda Abogados de Oficio, en la que se está reorganizando la señalización de la misma para facilitar el tráfico de la zona. Estamos llevando a cabo aquí en el eje principal de acceso al municipio esta actuación de pintura y remodelación de la gasolinera Laché y ahora justo aquí en la entrada del camino a la charca estamos adecentando todos estos agujeros que estaban impracticables en la calzada. Y realmente lo que queremos es acondicionar, dejar bien señalizado lo que es la rotonda, que los conductores realmente sepan dónde colocarse a la hora de la marcha del sentido, que es la actuación que estamos llevando a cabo en la rotonda, reubicar lo que son los pasos de cebra, dejarlos bien marcados, los cedas al paso que en algunos sentidos no existían, dejarlos también bien marcados. Con estas actuaciones desde el consistorio se busca dotar de mayor fluidez a esta vez de acceso y eliminar situaciones peligrosas, en particular para los peatones. Con todas estas actuaciones lo que llevamos a cabo desde el equipo de gobierno es que la circulación sea lo más fluida posible, que el peligro es quitar todos los puntos negros que tenemos, como he dicho antes, en esta vía de acceso al municipio y realmente velar por el peatón, velar por lo que son los conductores, que realmente son ellos los que de alguna manera tienen que llevar el beneficio a la hora de acceder al municipio. Este acceso a COIN soporta en estas fechas un importante aumento en el número de vehículos que transitan por él, por lo que la intención de los servicios municipales es la de que puedan estar a punto en esta misma semana. Debido a que ahora nos acercamos a las fechas navideñas, el municipio recibe bastantes conductores, bastantes conductores que somos todos los que realmente todos los días estamos por estas carreteras y a los cuales los que vienen de fuera también les tenemos que proponer un servicio más o menos digno y que la circulación, en definitiva, lo que tratamos es que sea lo más fluida posible.